Cualquiera que haya caminado por las orillas de nuestro dique San Roque y en alguna cierta medida por la del lago de los Molinos, ha sentido ese olor a gamexan que produce el profundo grado de putrefacción que tiene el agua. Son cianobacterias. ¿Qué producen en nuestra salud? Las plantas potabilizadoras están a las alturas de las circunstancias que bebemos con qué estamos cocinando. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en remediar esta situación que estamos viviendo? Va a ser el tema central del Meridiano 64 de hoy. Para eso recibimos a un especialista y quien está ahora a cargo de la cuenca, el doctor Emilio Llosa. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. Gracias por venir. Bueno, sos funcionario ahora del gobierno. Tenés la cuenca del dique San Roque a cargo. No se te puede endilgar a vos todavía ninguna responsabilidad de la situación, pero sí queremos saber qué se puede hacer y qué van a hacer al respecto. Bueno, primero que nada creo que tengo que decirte que ser hoy el director de la cuenca del Lau San Roque, para un investigador y para un ambientalista es como el sueño del pibe, digamos. Por la gran posibilidad, la gran oportunidad, pero al mismo tiempo sí, esa responsabilidad enorme de poder aplicar lo que durante muchos años estuvimos pregonando. Entonces, para mí la existencia sola, digamos, de la creación de esta herramienta que es la autoridad de cuenca por parte del gobierno de la provincia, a quien he criticado en los últimos 15 años, respaldado esas críticas con investigaciones científicas, con congresos, con denuncias incluso a nivel penal y civil, creo que es el primer gran paso haber creado la herramienta, haberle dado una entidad jurídica, y me parece que es con total sinceridad y honestidad intelectual la primera urgencia que teníamos, la creación de esa autoridad. En Córdoba también tuvimos Fiscalía Anticorrupción, una herramienta maravillosa y desconozco que se haya hecho algo, ¿no? Me parece que eso no es suficiente, a ver, celebro que estés ahí, pero bueno, hay que pensar en otras cosas. No, claro, por supuesto, por eso insisto en que es, digamos, una gran responsabilidad, porque implica poner en práctica lo que muchos años pregonamos desde el lugar de afuera, desde la oposición. Te hemos invitado reiteradamente al programa, has venido en alguna oportunidad, hemos charlado, sabemos de que te ocupabas del tema, desde la oposición, pero ¿qué sería lo primero que hay que empezar a hacer para mejorar esta situación? A ver, es el agua que bebemos todos, más allá de que esta agua sea de bidón, es muy posible que provenga del dique San Roque con algún tipo de filtrado, de purificación. Sí, totalmente, los cordobeses tenemos como por delante esta situación, que la verdad es que se ha, digamos, de alguna manera dejado de lado o no priorizado durante los últimos 60 años. Estamos hablando de que las primeras cienobacterias se descubrieron en los años 50, 60, ¿no? Entonces, tenemos un atraso importante en materia jurídica, en materia política, en materia ambiental, en materia sanitaria, en materia turística ahora, ¿no? Después de que Carlos Paz se está viendo ahora, en este preciso momento, mientras hablamos, impactada por una situación durísima, ¿no? De un afloramiento de cienobacterias que en este preciso momento está muy cercano a la planta de potabilización de agua de la cooperativa San Roque. Estuve ahí esta mañana, casualmente, hablando, digamos, dejando una nota para poder tener diálogo con el presidente y con las autoridades, a partir de un trabajo e investigación que presenté en el Congreso Mundial de Toxicología de Córdoba. Por eso digo, la responsabilidad nuestra es ir hasta el hueso, ¿no? Ir hasta el hueso implica trabajar y tratar todas las temáticas que fueron tabú en los últimos 60 años y hacerlo con el acompañamiento técnico-científico que hace falta para poder respaldar decisiones que van a ser muy difíciles de tomar, pero que, bueno, que tienen que ser tomadas en algún momento. Bien. Se empieza por la cloaca en el corredor, se empieza por alguna cuestión de emergencia inmediata, juntar la basura, se puede dragar, no se puede dragar, ¿qué hay que hacer? Bueno, para que la gente más o menos comprenda cómo se puede dividir el trabajo de un lago que está hiperautrófico, que es decir, que tiene mucha cantidad de nutrientes provenientes de falta de servicio de saneamiento. Sí, digamos, se vuelca la cloaca sin tratamiento, para decirlo en criollo. De un gran porcentaje de la cuenca. Eso produce en el lago una situación en la cual el embalse no puede soportar más y se empiezan a producir grandes afloramientos, sobre todo, de cianobacterias, que son de un género tóxico, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Por lo cual, digo, tenemos que dividir el trabajo en dos grandes áreas. Uno es la remediación, ¿no es cierto?, que es el tratamiento de las causas que producen esos problemas, y otro es la mitigación, que es el tratamiento de las consecuencias de lo que ya se produjo. Entonces, tenemos dos grandes frentes en Córdoba. Digo en Córdoba porque es la provincia, porque son los lagos, son las cuencas, digamos, no solamente el embalse San Roque, sino toda su cuenca y, por supuesto, las otras dos cuencas importantes, como bien lo nombrabas, los molinos y embalse, ¿no?, que están más o menos en la misma direccionalidad. Sí, no tan espantosa como la del lago San Roque, pero va en camino. Uno hacia eso y la verdad que tienen las mismas componentes, es decir, un desarrollo inmobiliario explosivo sin una planificación, digamos, tiene deforestación de la cuenca alta, incendios forestales reiterados, falta de cloacas, básicamente, digamos, un montón de componentes que hacen a una situación que va a ir, digamos, en la misma dirección que el San Roque, ¿no? Entonces, digo, tenemos esos dos grandes frentes. Entonces, una de las cosas que no se ha hecho en Córdoba, sí se ha avanzado con los troncales de cloacas, eso es importante aclararlo. Durante muchos años hemos trabajado, cuando digo hemos, digo muchos científicos, técnicos, vecinos, ONG, movimientos sociales, han trabajado en poner en agenda el tema de las cloacas. Se han hecho plantas de tratamiento, se han hecho troncales importantes, pero, por supuesto, falta el esfuerzo enorme que van a tener que hacer los intendentes de toda la cuenca, de todas las cuencas, para conectarse, porque eso corresponde al municipio, hacer las redes internas, que no están hechas en muchos casos, y, por supuesto, las conexiones, que ahí también vamos a tener que tener inteligencia para que la gente se conecte y darle las facilidades que hacen falta. A ver, realmente, ya en una buena situación económica, la tarea que estás planteando es faraónica, pero con este contexto del 60% de la población... Sí, a ver, plata hay, pero el 60% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, la plata hay, lo que pasa es que está en otro lugar. Bueno, por eso hay que priorizar, me parece, como siempre se ha hecho. Uno puede estar de acuerdo o no en las decisiones que se han tomado, pero siempre se ha priorizado, digamos, el recurso no es infinito, el recurso siempre fue escaso, las necesidades son las infinitas. Entonces, en este caso, yo creo que una de las cosas que veo como positivo, digamos, del gobierno de Córdoba, de este nuevo gobierno de Córdoba, de la provincia, es que ha priorizado el agua, veremos, por supuesto, y será parte de mi responsabilidad también, no me la saco de arriba, mostrar hasta dónde y qué profundidad tiene este compromiso con el agua de Córdoba, pero sí entiendo que hay que abordar de forma urgente, y lo he expresado a las autoridades, la situación que implica hoy las consecuencias. Hablamos sobre la remediación, sobre las cloacas, sobre la que vamos a tener que trabajar con todos los intendentes de distintos colores políticos y partidarios, nos guste o no, nos vamos a tener que sentar a trabajar para ver cómo en este contexto hacemos eso. Pero por otro lado, hay que avanzar sobre las consecuencias, y vos sabés, lo dijiste recién, el tema de los afloramientos de cienobacterias, lo tenemos que manejar mucho mejor. Sí, te hemos visto en los videos de Instagram, parece mentira la situación, vos le tirás un ladrillo para mostrar que abajo de eso hay agua. Ahora, con los recursos que se cuentan, la partida presupuestaria que asigne el gobernador Martín Yarzora a Tuaria, si tuviéramos que decir la temporada 2026 nos va a encontrar de esta manera, en el 2029 o 2027 vamos a tener, va a salir esto de la canilla de la gente, ¿cuál es la proyección de trabajo? Nosotros tenemos un gran primer hito, que es llegar a Semana Santa, acordate que tenemos un fin de semana extra largo, digamos, ¿no? Sí, de XXL. Exacto, se une Semana Santa con el feriado de Malvinas, y tenemos enfrente una situación de afloramiento de cienobacterias entrando al centro de Carlos Paz, en este preciso momento. Ese es nuestro primero, para que nos ubiquemos, digamos, en el panorama de situación y podamos hablarlo absolutamente de manera cruda, digamos, y de manera realista. Hoy tenemos esa primera fecha enfrente, con una dificultad muy importante, porque estamos arrancando un nuevo proceso, digamos, de decisiones que hay que tomar, básicamente, y que hay que transformar, ¿no? Tenemos que absorber mejor eso y disponerlo. Ahora, supongamos que tienen suerte con la lluvia, el San Roque crece el metro ochenta y siete que le falta, y toda esa vasofia se va por el embudo. No, eso no va a suceder. No va a suceder. Eso no sucede. Bien, ¿por qué? Estaba investigado, porque básicamente, primero que nada, el afloramiento de cienobacterias es muy grande. Segundo, no está solamente en la superficie del agua, por lo cual, sí es cierto, digamos, que la zona del embudo, cuando llega a ese nivel, empieza a caer para el río, digamos, y pasa, pero de ninguna manera eso va a limpiar todo el embalse. Y segundo, las tormentas, antes se creía justamente a mí, hoy lo contaba a un funcionario, la primera vez que me tocó discutir en una mesa política con un funcionario, me dijo, pibe, ese verdín se lo lleva la creciente, ¿no? No, no se lo lleva la creciente. La creciente lo empuja para el centro del lago, pero lo alimenta, además. Esto ya está... Claro, porque vienen más contaminantes. Vienen muchos nutrientes, trae toda la ceniza de los incendios, fósforo y nitrógeno en gran cantidad, y eso hace que explote nuevamente. Es lo que está sucediendo en este preciso momento. Y me preguntabas fechas y yo te digo, nosotros tenemos el desafío de terminar el otoño con un manejo aceptable, te diría, que implica una transformación muy grande de la logística, un manejo aceptable de las consecuencias de lo que está sucediendo. Mientras tanto, el tema cloacas, el tema gestión de fondos para los intendentes, el tema de debate y discusiones políticas que eso va a traer, lo tenemos que hacer en paralelo. Bien. ¿Qué responsabilidad puede tener el intendente de la principal ciudad de la cuenca, que también fue en anteriores oportunidades? Estamos hablando de Esteban Aviles. Bueno... ¿Y qué responsabilidad tiene también en el saneamiento? Yo creo que alguien que ha gobernado durante 12 años una ciudad y que ha sido funcionario provincial durante 4 años, ha sido presidente nada más ni nada menos que de la agencia de acuerdo a turismo, ¿no? Una agencia sumamente importante para la provincia y para Carlos Paz, pero sobre todo para todo Punilla. Digamos, es muy difícil que pueda sacarse responsabilidad sobre lo que se debería haber hecho y no se hizo durante una gestión. Es como que yo dentro de 4 años diga, no, no tengo nada que ver con el gobierno de la provincia o no me cabe ningún tipo de responsabilidad si no se pudo solucionar nada en el lago, ¿no? Sería como algo medio absurdo. Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer un balance de lo que políticamente le toca. Y la verdad que yo no estoy acá para juzgar la gestión de bilés. A mí me llamó el gobernador no para vengarme de nadie, me llamó para solucionar el problema del lago. Y eso es lo que voy a trabajar. Hay estudios científicos serios sobre si el agua de las distintas plantas potabilizadoras, hablamos de sierras chicas, hablamos de la misma empresa del Grupo Rogio a cargo de aguas cordobesas, ¿hay presencia de cianobacterias en ese agua? Vamos a decirlo entre comillas, potable, porque muchas de estas no tienen la característica, sobre todo en sierras chicas, de serlo. Bueno, hay muchas discusiones y debates, yo he formado parte de esos debates, y por lo tanto, para ser contundente y no esquivar la pregunta, creo que hay una gran diferencia entre la tecnología que puede usar aguas cordobesas para potabilizar el agua de la capital provincial y la situación de algunas plantas, como por ejemplo la cooperativa Sun Rocket, como te digo, esta mañana vengo de ahí, los piletones están expuestos, están a cielo abierto, ahora los han tapado, alguna parte los han tapado con unas chapas, estamos tratando de justamente generar la infraestructura y la gestión para que eso tenga las características necesarias para que esa agua que se reenvía desde Cuesta Blanca y se rebombea desde Villa del Lago hacia los vecinos de Villa del Lago, tenga la posibilidad de no ser contaminada, digamos, de forma cruzada. Pero actualmente, ¿tienen cianobacterias o no las muestras de agua que se extraen de estas plantas que hemos mencionado? Hay algunos científicos, algunos investigadores, que han demostrado que hay niveles, digamos, de contaminación por arriba de lo permitido por la OMS y hay otros que han demostrado que no. Yo creo que a nivel de política pública, me parece que tenemos una deuda importante con los cordobeses de tener trabajos epidemiológicos serios, sostenidos en el tiempo, y en ese sentido te respondo de forma contundente, no hay en este momento información sostenida en el tiempo sobre las canillas de distintos lugares de la provincia, que nos puedan... Y ya sabemos, cuando no hay información, cuál es la respuesta, Doc. Te agradecemos por haber formado parte de nuestro programa, quedan las puertas abiertas y esperamos que la próxima vez que te invitemos haya alguna buena noticia. Dale, gracias. Gracias.